Hola Nakamas, hoy os traigo dos teorías sobre el despertar de la Gomu Gomu no Mi muy interesantes. Si te gusta el contenido de One Piece no olvides compartir el vídeo y suscribirte al canal, eso me ayudaría muchísimo a subir más contenido de este estilo y lo agradecería de corazón. Dicho todo esto, comencemos con el vídeo. Bien, el despertar de la Gomu Gomu. ¿Cuántos nos habremos preguntado qué tipo de despertar tendrá esta fruta y qué importancia tiene debido al capítulo del último manga número 1017? Pues yo tengo dos teorías. La primera es una que me gustó mucho y que comentó uno de nuestros nakamas, Yoako EMP. Él dijo que quizá el despertar de la Gomu Gomu se llevaría a cabo en el arco de Elbaf y que éste podría hacerse un gigante. No solo sus extremidades, sino todo su cuerpo. Nuestro amigo Yoako nos explica su teoría diciendo que no tiene fundamento. Pues amigo, yo sí le veo mucho sentido y te voy a explicar el por qué. ¿Por qué? Como ya hemos visto, esta Akuma Nomi la quería el gobierno mundial. Mi teoría, enlazándola a esto, es que esta Akuma Nomi es un tanto especial. Entonces, vamos a lo que vamos, ya que los gigantes son un punto muy importante en el mundo de One Piece, como hemos podido ver. Incluso el gobierno mundial está interesado en ello. La gran Big Mom y todos, absolutamente todos, querrían un ejército de gigantes. Entonces, ¿por qué se le da tanta importancia a los gigantes en el mundo de One Piece? Vale. Ahora retrocedamos un poco y veamos la imagen que nos mostraron de Im. Exactamente, nos están mostrando un sombrero de paja. Pero no un sombrero de paja cualquiera, sino el de un gigante. Quizá la Gomu Gomu no Mi fuera de este y fue capaz, el antiguo usuario, de hacerse un gigante. Pero no solo su cuerpo, sino también su ropa. Es decir, que el sombrero era de un tamaño normal y posteriormente se volvió gigante. La Gomu Gomu parece una fruta muy simple, pero que, como ya hemos podido ver, es una fruta que da muchísimo juego debido, sobre todo, al ingenio de Luffy. Tenemos que poner en contexto la importancia que se le están dando a los gigantes a lo largo de la serie. Cesar estaba también estudiando cómo volver a los bebés gigantes. Y esto gracias también en parte al Dr. Vegapunk, que forma parte del gobierno mundial. Aunque concretamente la Gomu Gomu sea quizá la fruta que te puede hacer convertir no solo en un gigante ordinario, sino en un gigante ancestral. Oda nos ha ido dejando pistas, como en el arco de Gekomoria, enseñándonos a Ours. Arco que analizaremos posteriormente en algún vídeo, ya que aunque parece un arco de transición, en realidad creo que no lo es, y nos enseña mucho más de lo que creemos. Pero entonces, ¿qué es lo que creo yo sobre esta teoría? Pues ya os lo estoy diciendo Nakamas, y sí, apoyo la teoría de que fuera posible de mi amigo Yoako. Y que muy posiblemente, de ser cierta esta, se daría en el arco de Elbath. Isla que nos han mencionado mucho, y que en mi opinión, sí que tendremos arco de esta. Pasemos entonces con la segunda teoría que también es muy interesante. Esta teoría también nos la menciona otro de nuestros Nakamas, pero esta yo personalmente ya la tenía pensada. Tengamos en cuenta el último capítulo del manga. Ahí va un pequeño spoiler, si no quieres escucharlo, pasa 10 segundos de vídeo a partir de este momento. Pues bien, sabemos que la Gomu Gomu la tenía custodiada el gobierno mundial, y esta la robaron. Pensando entonces que Shanks fue quien la robó, aunque de eso no estamos aún del todo seguros. Esta teoría la llevo pensando mucho tiempo también, y de que puede ser una gran posibilidad, debido a su gran importancia por lo acontecido contado anteriormente también. Y es que esta teoría la relata muy bien nuestro querido Nakama Canal Canal. Este se explica así en su comentario. Viendo el vídeo, he pensado, ¿y si el despertar de la Gomu Gomu fuera poder estirar el tiempo o el espacio? Si no me equivoco, eso podría hacerle incluso avanzar o retroceder en el tiempo, de casi teletransportarse. Quizá por eso es tan codiciada, pero es tan difícil de lograr su despertar, aunque no hay constancia de ello. Pues bien, aquí os voy a explicar mi versión de la teoría Nakamas. La Gomu Gomu tiene una importancia tremenda, como hemos podido ver en los últimos capítulos. Hemos podido ver ya que los viajes en el tiempo en One Piece sí que existen. Si esta teoría fuera cierta, creo que no la podríamos ver hasta prácticamente los últimos capítulos del final de esta serie. El despertar de esta sería estirar concretamente el tiempo y el espacio, y sin Nakamas. Es una teoría bastante loca y descabellada, pero este tipo de teorías es de las que me gustan a mí. Porque Oda precisamente no crea conceptos sencillos, sino que va siempre mucho más allá. Vimos como la paramecia de Doffy fue capaz de controlar prácticamente toda la isla de su entorno, volviéndola en hilos y haciéndola prácticamente lo que él quería. El despertar de la Gomu Gomu, ¿cuál sería concretamente? La primera teoría que os he comentado es muy buena y es de las que más me gustan. Pero viendo esta última de nuestro Nakama y que yo ya pensaba en esta teoría o en una bastante similar, tengo que reflejarla en este vídeo, pongámonos en la situación de que esto fuera cierto. Entonces creo que sería al final de la serie de One Piece, que estos acabarían con la derrota de todos los Nakamas. Momento que nos partiría el corazón a todos los que lo estamos viendo. Pero que Luffy, este, al último momento, conseguiría el despertar y podría estirar el tiempo y el espacio. Sería una sorpresa para nosotros, aunque no sería algo descabellado de pensar. Teniendo en cuenta que a Oda, como hemos podido ver, no le gusta mucho matar personajes y los trae de alguna manera de vuelta al siguiente capítulo. Pues bien Nakamas, me gustaría saber vuestra opinión en la caja de comentarios. ¿Qué opináis sobre estas dos teorías y si tenéis vosotros alguna? No solo del despertar de la Gomu Gomu, sino cualquier otra más. En otro momento también comentaré las teorías que dejáis en los comentarios. Por eso Nakamas, te recomiendo que dejes la tuya y te suscribas al canal para no perderte ningún vídeo. Espero lo hayas disfrutado muchísimo y de verdad Nakamas, me estáis dando mucho apoyo. Cosa que me ayuda muchísimo y lo agradezco de corazón.